La tragedia en Córdoba y Ecuador, producto del incendio de un séptimo piso, un edificio de departamentos, donde lamentablemente por ahora, números oficiales, han fallecido 5 personas, 3 de ellos menores de edad, y hay 19 heridos. Estamos trabajando en vivo, en el lugar, en el edificio donde todo sucedió y donde lamentablemente siguen trabajando allí los bomberos, con las personas que están afectadas. Estamos observando al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que llegó hace algunos minutos ahí para observar los detalles de la situación, de la tragedia acontecida en horas de la madrugada. Todavía en los alrededores un gran operativo de seguridad y ambulancias que todavía a esta hora están trabajando con los vecinos, que resultaron mínimamente afectados, pero afectados al fin, sobre todo por la falta de oxígeno. Estaba Felipe Miguel, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí lo vemos, ¿no? Y el jefe de bomberos también, Adri. El jefe de bomberos, y está Alberto Crescenti, el titular del SAME, ¿no? Podríamos decir, en una reunión cumbre de relevamiento de todo lo que ha pasado, por qué ha pasado, por supuesto con mucha ansiedad para conocer los resultados preliminares, al menos de la pericia de los bomberos, que nos estarán dando precisiones de lo que pasó, de por qué realmente esto sucedió, y si hay manera de evitarlo, si hay manera de anticiparse. Hay familias incluso allí que se están acercando, seguramente también lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Familias a las que se les está dando partes médicas seguramente, y aquellos a los que probablemente se les esté anunciando respecto de eventuales fallecimientos. Hay que ver si esa familia numerosa del séptimo piso, que ha sido la principal damnificada, en este momento tiene familiares que se han acercado hasta el lugar para recibir información. De esto se trata lo que está pasando ahora. Vamos a saludar al doctor Daniel Macei, director de urgencias del hospital Ramos Mejía. Doctor, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Doctor, ¿cuál es la situación que tiene en el hospital? ¿Qué tipo de heridos recibieron y cuántos? Bueno, nosotros desde las seis y media de la mañana recibimos nueve pacientes, de los cuales cinco son habitantes del edificio, tres varones, dos mujeres, ¿sí? Y tres policías de la ciudad. Todos con intoxicación con monóxido de carbono, estables y compensados, ahora con tratamiento definitivo. Y tenemos que lamentar la presencia de un óbito que ingresó desde el escenario. Una de las mujeres, doctor, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué edad se puede saber? Y nosotros compramos aproximadamente 40 años. Doctor, vemos que es muy frecuente el procedimiento de asistir a las personas intoxicadas con oxígeno. ¿Qué es lo que hacen ustedes ante la recepción de personas afectadas justamente por la inhalación de dióxido de carbono? Claro, ahí te rectifico. En realidad están intoxicados por monóxido de carbono, que es producto de la combustión. Entonces nosotros le hacemos tratamiento de oxígeno, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a los niveles que uno tiene que solicitar de carboxia y hemoglobina, muy probablemente ahora vamos a derivar a realizar amores perváricas. Es un tratamiento adicional que se le hacen. ¿Se supone que en el día deberían estar recuperados, doctor? La evolución de los cinco habitantes es buena. Estarle encargado del edificio con el hijo, que ellos fueron a la parte superior y estaban bien ventilados. Y no tienen grandes complicaciones, por suerte. Y de los otros, doctor, tenemos lamentablemente la mujer fallecida y los dos restantes. ¿Alguno de ellos tuvo alguna complicación en vías respiratorias por lo que fue el fuego en sí, el incendio? Sí, o sea, son todos que tienen lesiones por inhalación, pero están compensadas. Se están respondiendo muy bien al tratamiento inicial y los niveles de carboxia y hemoglobina por ahora nos arrojan que a tres vamos a derivar a realizar tapa de prevarica. Doctor, ¿usted confirma dos mujeres fallecidas entonces que llegaron al hospital de unos 40 años o una? No, no, una sola, una sola. Doctor, ¿esta persona ya llegó fallecida o falleció así? No, ingresó óbito. Ingresó óbito. ¿Algo para detallar respecto de por qué llegó en esa condición? ¿Qué fue lo que afectó a esa persona? No, no, eso se va a someter a pericias. Ingresó, realmente el trabajo fue muy rápido. El prehospitalario vinieron todas las víctimas al hospital y se les asistió en tiempo y forma. ¿Están con un dispositivo especial, doctor, en el hospital o están trabajando dentro de la rutina a pesar de las circunstancias? No, el hospital está preparado para este tipo de emergencias en el ámbito de la ciudad. Recibemos muchos pacientes. Bueno, igual convocamos a todo el servicio de urgencias que está trabajando como lo hace habitualmente. Estamos trabajando perfectamente. Doctor, la última consulta sobre la víctima fatal, esta mujer de 40 años, la causa de muerte, ¿cuál fue? Calculamos que fue inhalación por monóxido de carbono. No quemaduras, a eso me refiero. No, 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 no. Es igual, bueno, va a ir a... Autopsia. A meterse a autopsia, exactamente. Doctor Masey, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Daniel Masey, director de urgencias del hospital Ramos Mejía, así ratificándonos también, bueno, otro de los hospitales que recibió lamentablemente a una persona fallecida. Tenemos entonces la confirmación o por lo menos el dato más cercano con respecto a la edad de las mujeres fallecidas. El médico recién nos acaba de confirmar una mujer de alrededor de 40 años que llega al hospital Ramos Mejía y fallece ahí. Y la segunda de 19 años en el hospital Fernández. Y tres menores que fallecen camino al hospital de niños Gutiérrez. Bueno, ahí estarían las cinco personas hasta ahora fallecidas. Esto es lo que pasa en este momento. Estamos con el dron trabajando en altura, viendo en línea cómo quedaron afectados los pisos 7 y 8. Estamos en las guardias de los hospitales, tanto del hospital Fernández como el hospital de niños y el hospital Riva Davia. Allí lamentablemente en el hospital de niños han llegado los tres chiquitos fallecidos, miembros y parte de esta misma familia que lamentablemente llevó las peores consecuencias del incendio. A quienes les mandamos a los familiares, a los deudos, un abrazo en esta pérdida y a todos los que han sufrido esta tragedia esta mañana. Nos despedimos hasta mañana viernes. Muchas gracias.